Mi mando gasta, lo 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 gasta y pa' que la jarida se jorobe, pero que nunca se parta, se parta, se parta, se juega. Por eso mínimo, tienes que jurarme que me amas, mínimo, tienes que hacer un parto conmigo, mínimo, una vacación en Las Bahamas, mínimo, tienes que parirme y dar mucha agua, por eso mínimo, tienes que morir donde yo muero, mínimo, todos los días echamos un mañanero, mínimo, tienes que evitar que me den celo, mínimo, Un tatuaje que yo ya te quiero. Tú estás buscando que yo me bote. Eso me lo dijo sacerdote. Cinca, Miami, Andy, la figura. Maritani, que se bote el poder. Má que te lo internacional. Dicen los Rhymers con Verifica. Cha, cha, cha.